Una tirita, un... Un choripán, un morcipán. ¿Pero por qué lo hago y se me hace...? Cristian Doldán, ¿dónde se encuentra usted? Buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, André. ¿Cómo están? Campeonato Federal del Asado. Y pará, antes de que arranquemos, no sé, voy a ver si llevo algo, ¿eh? Porque... ¿Por qué? Está, la verdad... Sí, no sé, pará, pará. Me tienen que tratar bien, me parece. No, no, Cristian, querido. ¿Por qué te lo voy mostrando esto? Cristian, tú eres el mejor del canal. Cristian, estoy lejos, el mejor movilero, no solamente del canal, de todos los canales. No, no, y te mereces todo. Un chico que se ha hecho de abajo, que realmente tan trabajador, tan estudioso, tan buen hijo, tan buena persona. No, y además tan buen profesional. Sí, los voy tentando, ¿no? Los voy tentando un poco con la imagen. Sí, me estoy muriendo. Miren lo que estamos viendo. Estamos en el Campeonato Federal del Asado. Esto arrancó a las 10 de la mañana, va a terminar a las 18 horas. Hay un campeonato que se está realizando, pero también hay más de 60 puestos gastronómicos, con estas parrillas, ¿sí? Que, bueno, con miles de personas disfrutando de esto, disfrutando de lo que vendría a ser este Campeonato Federal del Asado. Y lo tenemos a Carlos acá, que nos va a estar contando. ¿Qué tenemos acá, Carlos? Contame. Acá tenemos una vaca, era. Era, era una vaca. Era un ovillo pesado de 320 kilos. Prendimos el fuego a las 12 de la noche. Y acá está, terminándola, ya, listo. 320 kilos. Sí, sí, de carne y hueso. Sí, sí, más, no sé cuántos costillares, pollo, de todo. ¿Cuál es el secreto para hacer esto, Carlos? A ver si me podés dar para alguien que esté viendo esta nota y diga, che. Lo que le digo a todo el mundo, ya en todas las notas, digo siempre lo mismo. El secreto es manejar muy bien las temperaturas y tener conocimiento de la materia prima. A ver. Esa base es fundamental. Si vos no sabés manejar la temperatura y no conocés la materia prima, vas a tener problemas siempre. ¿Entre cuántas personas se hace esto, básicamente? ¿Entre cuántas? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son? Somos como 10, 12 más o menos. Se preparan, digo, se suelen preparar para este. Sí, lógico, sí, claro. Es una preparación que, esto lleva años, ¿no? Eso lo hacemos nosotros de taquito, pero no hay para cualquiera. Obvio. No, y para... Si no, no me van a invitar a mí especialmente a hacer esto. Y para llevarlo a alguien, porque esto es a grande escala, ¿no? A grandes escalas, pero digo, si uno quiere poner una parrillita... En China hice cuatro, en Alemania, en Brasil, en Barcelona, bueno, en todos lados. Acá hice todos los años una acá. Y el secreto para uno que quiera hacer una parrilla, pero parrillada para cuatro, chiquitita, ¿cuál es el secreto? Si uno tendría que decir o uno de los tantos. Es lo que te acabo de decir. Es decir, tener conocimiento de la materia prima, qué tarda más, qué tarda menos, espesores, calidad, ese tipo de cosas. Y en cada cosa la temperatura que le tenés que dar y el tiempo. Y el corte, no, no hay problema, digo, dependiendo del corte, digo, no sé, el vacío se hace de tal manera. ¿Cuál sería el secreto en ese secreto, del punto, digo? Siempre hay que tener un fuego bajo para no saturar las grasas. Ah. Y comerlo jugoso es lo que yo recomiendo. Ahora, después de ahí, cada uno lo come como quiere. Perfecto, muy bien. Gracias, Carlos. Bien, adiós. Ahí está, Carlos de la Escuela Argentina de Parrilleros. No sé si cumplen con los requisitos, André, Dani, con los requisitos que está tirando Carlos. Totalmente, no, me quedé, digo, que lo han invitado a cocinar a diferentes lugares del mundo. Mirá. Evidentemente, el asado argentino siempre causa eso y es lo que pasa con cada extranjero que viene a nuestro país y dice, llévame a comer asado, ¿no? Ahora, Cristian, yo tenía entendido que son dos etapas, ¿no? El concurso que estás vos visitando. Una primera parte, creo que se cocinaba o se hacía... Eran... Sí, a ver, explícalo vos, sí, sí. 24 participantes, uno en representación de cada provincia, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos momentos, a 100 metros donde estamos nosotros, está lo que vendría a ser el escenario principal donde se está desarrollando la competencia y ahí, en este momento, se está anunciando a los finalistas. Se dividieron de los 24, se dividieron en tres grupos de ocho y de esos tres grupos de ocho pasaron dos cada uno. Y ahora, a las más o menos cinco de la tarde, vamos a tener al ganador, al representante del asado argentino, al mejor asador argentino del 2023, con, bueno, como decíamos, con las diferentes provincias compitiendo y con seis finalistas que en estos momentos justo los están anunciando. Pero también tenemos gente, obviamente, que viene a ver cómo se cocina. O sea, ¿imaginando que se puede llegar a hacer eso, digo, soñando, o vos decís que llegás? No, 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 sí, se hace, se hace. Yo lo conozco de la parrilla que él tenía, a Carlos de la parrilla que tiene todavía ahí en la calle Ramallo. Claro. Hace rato que él viene haciendo estas experiencias. ¿Qué te parece? No, me parece bien, me parece un buen hallazgo, primero para promocionar, para que se vea algo distinto. Después, además de lo visual, tiene que haber calidad y paciencia en la cocción y tiene que salir bien. Eso es que él lo hace bien. Perfecto. Gracias. ¿Fanática del asado vos también? Sí, bastante. ¿Sí? Queriendo aprender un poquitito. ¿Me imagino? No yo, pero sí la persona que tengo al lado, que sería él. Sí, nosotros conocemos la parrilla de él y la verdad que comemos bárbaro cada vez que vamos. Así que lo vinimos a ver en esta oportunidad, nos invita siempre. Y bueno, hoy vinimos a verlo. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a caminar un poquitito más por acá. Hay una familia acá también. ¿Ya comió, ya probó algo hoy? No, estamos por comprar, viendo. Admirando un poco una obra de arte. Seguro, hermoso. ¿Cuál es el plan para hoy? ¿Qué comen? ¿Qué comen acá? ¿Qué comemos hoy? ¿Asado, tira, vacío, chori? Ay, no sé, todo un poco, che. La verdad que hay tanta cantidad de carne que todo es muy rico, eh. ¿Es la primera vez que venís al Campeonato Federal del Asado? Acá sí, es la primera vez por eso. ¿Qué te llevas? ¿Qué impresión tenés? Ah, no sé, la enorme cantidad de carne, como por ejemplo. Qué enorme cantidad de carne que... No, por todos lados, por eso. Perfecto, gracias, eh. Señora, ¿ya comió hoy? ¿Ya comió? Sí, sí, me comió un morcipán. Un morcipán, perfecto. Andri, ¿sabes que yo soy... Sí, yo soy fanático del morcipán también, a mí me gusta. Estaba rico. Riquísimo, riquísimo. ¿Y el segundo round con qué vamos? No, porque ya me viene. Ya había desayunado tarde y... Bueno, perfecto. Y acá, maestro, ¿qué...? Me mandaron un beso a mi sándwich de Mariloche. Habían unas amigas en Mariloche, le mandó muchos besos. Un saludo. Me mandó, me dijo, andate allá y mandame un beso. Así que... ¿Qué comemos, maestro? ¿Cómo te da? ¿Comí un sándwich de vacío? Riquísimo, un espectáculo. Yo soy carnicero, fui carnicero y veo la carne de esta, la verdad, un orgullo ver esto. ¿Hay posibilidades de hacerlo a esto? Porque yo la verdad lo veo lejanísimo para mí, pero no sé si vos decís, che, yo... Soy carnicero, tuve mucho tiempo carnicería y ver esto cocinado así es un orgullo, la verdad. ¿Te gusta también venir y ver las técnicas diferentes de cocción, cómo se hace? La verdad, la primera vez que vengo. La primera vez que vengo a ver esto, hermoso. Imagino que a repetir, digo, ¿te gustó? Sí, 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 está muy rico, la verdad. Muchas gracias. Ahí está, perfecto, bien, y acá también mucho André, Dani, con el celular en la mano para ver, para sacar esta obra de arte para que quede inmortalizado. Sí, aparte un recuerdo del viaje acá, yo estoy de visita, soy chileno. ¿Chileno? Bien, bien, viniste y te encontraste con esto, ¿cómo es? Me encontré con esto, espectacular, muy bueno, aparte de conocer la cultura argentina, conocer cómo hacen el asado, que es muy distinto a lo que hace en Chile, y conocer nuevos cortes, eso, muy entretenido. Bueno, ¿conocías de la carne argentina? Por supuesto, sí, allá llega mucha carne argentina, pero la preparación acá es muy distinta, especialmente el chimichurri, que yo lo encuentro lo mejor. Ahí está. Ay, qué rico. El chimichurri como lo mejor. Sí, lo mejor el chimichurri. Allá tenemos, allá está, por ejemplo, tenemos el pebre en Chile, que es un poquito más picante, acá tiene un poco de gusto más de ajo y le da un toque distinto, totalmente. Sí, André, decime. No, le quería preguntar, que le preguntes al señor chileno, cómo lo hacen allá, que... Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Ahí estamos, dale. ¿Cuál es la diferencia que me decías entre el asado y cómo lo hacen ustedes? El asado principalmente, por ejemplo, esto no ocurre en lo de las tacas, solamente ocurre en el sur de Chile, donde se pone el asado de tira y se da vuelta por horas, tres, cuatro horas, se va girando y eso va generando que se vaya cociendo más rápido y se veía un fuego mucho más fuerte. En cambio, acá el fuego está un poco más disperso, no hay una llama muy fuerte hacia arriba. Pero también depende mucho de lo que quiera la gente. Tanto en el norte, en el centro, en el sur del país, hay distintas formas de preparar el asado. Perfecto, bien. Bueno, pero esa es la diferencia fundamental que me decís. La diferencia, sí. Y aparte, no hay tanta chura como acá. Allá ves como más los cortes típicos, por ejemplo, en lo movetado acá, que es el costillar de cerdo, más por ese tipo, y está la longaniza, que es como el choripán, pero es mucho más picante. Perfecto. Bueno, nuestro amigo de Chile también, nuestro amigo de Chile, mostrando un poco lo que vendría a ser, cómo se cocina allá en Chile y disfrutando de la carne argentina. Te digo, André, Dani, me voy con un olor a humo hermoso. Sí, eso le iba a decir, perfume hoy, perfume hoy, no se ponga, Cristian. Déjese el ahumado. No, no, no. El precio que está la carne, si alguien siente ese olor, se sienta atraído rápidamente. Te van a empezar a perseguir. Te van a perseguir, ¿sale cómo? Muchísimas gracias, Cristian, realmente una fiesta. Acá nos quedamos, acá nos quedamos. Y una fiesta, realmente lo que está pasando. Nos quedamos en la avenida 9 de julio. ¿Tenés idea de la cantidad de gente? Federal del asado, dale. ¿Tenés idea de la cantidad de gente? Estamos recorriendo, estamos recorriendo, tenemos que hablar de decenas, de decenas de miles de personas que se acercaron hasta acá. Recién nos comentaba algún organizador. Sí, nosotros nos metimos en un puestito como para mostrarles de cerca lo que es el asado. Ahí lo están haciendo. Pero bueno, si salimos a la avenida 9 de julio, la verdad es un mar de gente. Un mar de gente, un éxito, ¿sí? El campeonato federal del asado acá en la avenida 9 de julio. Muchísimas gracias, Cristian. Y por supuesto, esperamos nuestro corte de carne aquí con Andrea. Dale, dale.